Damas y caballeros, el sindicato del dolor hoy en AEW Dynamite hablaron de su gran agenda que tienen para AEW. El sindicato del dolor habló de que tienen planes muy grandes de seguir buscando más personas que puedan unirse a su agrupación y las personas que no quieran seguir la agenda del sindicato del dolor van a ser destruidos. Tenemos a Bobby Lashley, tenemos a Shelter Benjamin, tenemos a MVP. Este fue un gran segmento hoy en AEW Dynamite para mandar el mensaje y para hablar de la misión que tiene esta agrupación que era reconocida como The Hurt Business, ahora se llaman el sindicato del dolor. Y esta agrupación oficialmente le da la estampilla a Bobby Lashley como miembro oficial de AEW. Y este segmento fue interrumpido por Swerve Strickland. Swerve básicamente dijo una palabra, una palabra y media. Nos vemos en Full Gear. Estas fueron las palabras de Swerve. Nos vemos en Full Gear Bobby Lashley. Básicamente, MVP aceptó el reto. Bobby Lashley será parte de AEW Full Gear. Y se va a enfrentar a Swerve Strickland para hacer su gran debut en AEW. Damas y caballeros, así como suena, así como pinta. Tenemos el debut más esperado de la lucha libre ahora mismo. No lo hubo más esperado porque Bobby Lashley era un agente libre. Y WWE no sabía qué hacer con Bobby Lashley. Bobby Lashley terminó yéndose fuera de ahí de WWE. Y buscó a su panita MVP, a su ex compañero Shelter Benjamin. Y ahora mismo Bobby Lashley es parte del sindicato del dolor. Y se confirma que Bobby Lashley va a ser parte de AEW Full Gear. Damas y caballeros, prende tu like, activa la campana. Esto es lo que se ha confirmado el día de hoy en AEW Dynamite. Esto está muy cool. Creo que Bobby Lashley, te repito. Siempre lo digo y nunca me voy a parar de decirlo. Uno de los fallos más grandes de Triple H fue no utilizar a Bobby Lashley. Esa es mi opinión, claro. Pero creo que perdieron la bola. Perdieron la bola, perdieron el momentum. Perdieron la oportunidad de darle un push a Bobby Lashley. Que sin lugar a la duda, el tipo tiene talento. El tipo es oro, una mina de oro. Que Triple H no pudo buscar una historia. Que Triple H no pudo encontrar una historia para Bobby Lashley. Eso a mí me deja muy, muy, muy preocupado. Pero yo no entiendo cómo Bobby Lashley no tuvo una historia. No tuvo un segmento. Como que no hubo esa conexión con Bobby Lashley. Y they dropped the ball. No pudieron hacer nada. Esto en verdad está muy interesante, señores. AEW Full Gear, señores. Va a estar en vivo directo en noviembre 23. Desde Newark, Nueva Jersey. AEW Full Gear. El debut oficial de Bobby Lashley. El Almighty, ex campeón. En varias empresas. El tipo, sin lugar a duda. Yo creo que Tony Khan. Este es el momento que Tony Khan estaba esperando. Que le llegara una persona elite. Mega super estrella. Para que ahora Tony Khan pueda aprovechar el momento. Y puede ser que esta agrupación. Salve a AEW en el hoyo que se encuentra ahora mismo. AEW no está en los mejores momentos como empresa. Y yo digo, mi predicción es la siguiente. Hay una oportunidad muy grande de oro. De que Bobby Lashley. Conjunto a MVP. Conjunto a toda la agrupación. Ellos pueden sacar de este hoyo a Tony Khan. Créanme. Ellos van a poder sacar a Tony Khan de este hoyo. Yo tengo fe. Yo tengo fe de que puedan hacer algo. Puedan darle. No sé. Subir los ratings. Vender mercancía. Hay una oportunidad muy importante. Y ahora nada más tenemos que aprovechar el momento. Aprovechar el momento. Para que esto sea un plan maestro. ¿Tú me entiendes? Esto sea un plan maestro. Bobby Lashley. Estuvo básicamente. Mira a Bobby Lashley como un CM Punk. ¿No? Un CM Punk. De aquel tiempo. Cuando CM Punk debutó en AEW. Que los números subieron mucho. Bobby Lashley puede ser un CM Punk. Un CM Punk de una manera más profesional. Más educado. Tú sabes. Un CM Punk. Va a ser. Va a ser un Bobby Lashley. Con mucha experiencia en este negocio. Y creo que. Bueno. Hay que llegar hasta la luna. Hasta la luna Tony. Vamos a subir hasta la luna con esto. Esta es la gran oportunidad. Que se merece Tony Khan. Que se merece AEW como empresa. No todo está perdido. Mi opinión señores. No todo está perdido. Creo que. Se le abrió una gran oportunidad a Tony Khan. Y puede ser. Si él lo utiliza. Si lo utilizan bien a Bobby Lashley. Y le dan las oportunidades correctas. Le dan las buenas historias. Hay una oportunidad. Muy valiosa. Pero si no la saben utilizar. Me duele decirle a ustedes. Que olvídense de esto. Olvídense de Bobby Lashley. En AEW. Olvídense de la historia del Almighty. Olvídense de todo eso. Porque. No va a funcionar. Si no. Tú me entiendes. Yo necesito que Tony Khan. Me dé un espacio importante. En el show. Esa es la única manera. De que funcionara. Un espacio importante. De parte de Tony Khan. Para Bobby Lashley. Tú tienes MVP. Que es bueno en el micrófono. Tú tienes Shelton Benjamin. Que es muy bueno en la lucha. Oye. Cuando tú hablas de lucha libre. Shelton Benjamin. Ese es más indicado. Cuando tú hablas. Hablas de Mega. Super estrella. Main eventer. Ex campeón mundial. Ex campeón de otras. Múltiples empresas. Tú tienes ahí a Bobby Lashley. Esta facción. Es reconocida. Por el grupo. La mayoría de los fanáticos. De la lucha libre. Lo bonito del caso. Que Bobby Lashley. Se quedó con su nombre. El nombre de Bobby Lashley. Él es el dueño de su nombre. La WWE no es dueño de su nombre. Él puede llevar. Él llevó su nombre. De Bobby Lashley. A la empresa de AEW. MVP. Llevó su nombre. A la empresa de AEW. Shelton Benjamin. Todos tienen su mismo nombre. Lo único que le cambiaron. Fue el nombre de la agrupación. Le llamaron el dolor del sindicato. Pero no. Eso no es nada. Como quieras. El nombre de Hurt. Sigue ahí. The Hurt Syndicate. The Hurt Syndicate. So. Al final del día. Creo que. Esto va. Esto va por buen camino. Va por buen camino. Todavía. Claro. Estamos muy temprano. Apenas Bobby Lashley va a debutar. Al final de este mes. Todavía estamos muy muy temprano. En. En predecir. Qué va a pasar. Pero algo que tengo claro yo. Ahí hay potencial. Eso es lo que sí sabemos. Tenemos los hechos. Lo que Bobby Lashley ha hecho. Lo que como Vince McMahon. Trataba a Bobby Lash. Lo trataba como una mega super estrella. Yo recuerdo perfectamente. Creo que fue en el año 2021. Cuando Bobby Lashley por ahí. Ganó el campeonato. De la WWE Championship. Debajo del mandato de Vince McMahon. Tú me entiendes. Eso fue algo increíble. Ver que Vince. Le diera esa oportunidad. A Bobby. Y lo enfrentó a Brock Lesnar. Creo que eso fue uno de los momentos. Más importantes de la carrera de Bobby Lashley. En los últimos años. Él contra Brock Lesnar. Y además tuvo varios combates. Con otras super estrellas. Tú ve. Eso es lo importante. Bobby Lashley. Va a llevar esta empresa. Hacia. Otros niveles. Marquen mis palabras. Guarguen este video. Porque. Lo que te estamos hablando. Tiene mucho. Mucho sentido. Mucho. Mucho sentido. Señores. Mi nombre soy Latino. Disfruten de este gran combate. Prende tu like. Activa la campana. Bobby Lashley. Versus. Swerve Street Clan. Allá en. AW Foot Gear. Noviembre 23. Te cuidas señores. Deja tu like. Suscríbete. Disfruten de combatazo. Op. Takt es. Takt es. Takt es. Takt es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my goodness! Are you kidding me? ¡Back suplex! ¡Spine crushing! ¡No clue what he hopes to find down there! ¡And we know when he has a chair in hand, things get messy in a hurry! ¡Oh! ¡Planning on what to do next! ¡Oh, man! ¡Face first into the chair! ¡Saw that one coming! ¡Oh, what a flying forearm smash! What a match this has been What a fight We're all glad to be witnessing Such an extraordinary match tonight Got it Hooked to the Ozone Playmaker He's reeling Slowly getting up He saw it coming Oh my god Great reversal Up and around we go Tilt the world face buster Oh what a killer And lastly saw it was coming Nasty right hand Panthers with an enziguri Crashing to the floor Precarious position for both superstars Oh gosh Nasty The hardest part of the ring Caught with a big boot On the mark That was mounted with touches And not hit a stop to the gut too He's showing them what superiority really looks like Look at this Incredible To the German Boatland packed Able to sidestep it Brilliant countering by both competitors And he tosses it back in now And he tosses it back in now Gets tagged in Flatliner Flatliner May's first Amazing execution An exhausting match But a victory He'll save her forever And if you're getting a victory like that You gotta be feeling pretty good about yourself I'll hang my hat on a win of that caliber Any day of the week This is one to be proud of The final mark This is something that you could do A victory I'm so sorry music You 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 You